¡Hola gente del Youtube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, tengan muy buenos días, buenas tardes y noches. Perdonen por mi inactividad, la preparatoria se puso muy brava, y no tengo mucho tiempo libre como lo esperaba. He tenido que levantarme diariamente a las 5 y media de la mañana, para irme a las 6, 15, solo para llegar justo a las 7. No ha sido algo fácil, pero he conseguido adaptarme gracias a Dios. Bueno, habiendo aclarado eso, hoy les traigo una creepypasta del juego de FIFA 18. Espero que lo disfruten y dejen su pulgar arriba y comentarios. Saludos a HyperSmash291, Nikepler, Darío Contreras, Arógame, JuanDoll, Stemens123 y a Silver797. Sé que no he saludado a todos, pero es que de verdad no he tenido mucho tiempo. Pronto podré saludarlos a todos. Bueno ahora sí, sin más rellenos, comencemos con la creepypasta. Mi nombre es Johan. Soy un fan más de los videojuegos, además de artistas como Mon Lafer y Ale. Quiero contarles una historia que me sucedió hace tiempo, es una experiencia bastante terrible y difícil de olvidar, ojalá ustedes pudieran comprenderlo. Espero que así sea, por lo que me ayudarían mucho dejando sus pulgares arriba, si tuvieras 150 likes lo agradecería mucho. Bueno, aquí va mi experiencia. Hay veces en que en la vida pueden pasar cosas bastante misteriosas. Esto es lo que me fascina de esta, que son un enigma que tú tienes que buscar. Pero a veces, ese enigma puede no ser muy bueno para ti. Simplemente, se seinte como que nunca debiste haber resuelto ese enigma. Eso es lo que me pasó hace un mes. Un día, yo me encontraba viendo algunos videos en Youtube, mientras realizaba mis tareas de español. Yo siempre he sido un fan del fútbol, siendo fiel a los pioneros de Cancún, así que decidí ver algunos videos del FIFA 18, el nuevo juego que había salido. Viendo que era bastante popular, hasta habían sacado un meme sobre eso. Así que me aventuré y dije vamos a subir el camino, y fui a una tienda de videojuegos para comprarlo. Ahí, me di cuenta que había bastantes juegos del FIFA 18, pero estos ya estaban apartados, porque en México, se pueden apartar juegos desde antes de su lanzamiento. Le pregunté al señor encargado que si tenía alguna copia del FIFA 18 disponible, y él me respondió que aún tenía el suyo, pero que lo usara con cuidado, porque traía algo secreto que tenía que descubrir. Después, sacó una copia del FIFA 18, que se veía igual a los demás. Le dije gracias, y le pagué los 899 pesos que costó esa copia. Al regresar a mi casa, prendí rápido mi PlayStation 4, y me dispuse a jugarlo. El juego parecía normal a primera vista, así que decidí jugar algunos partidos de calentamiento. Me divertía jugando con equipos como el Cruz Azul, River Plate, Barcelona o el Brickton. Sin embargo, tras derrotar al América por 3 a 2, me salió un mensaje que decía lo siguiente. Hey tú, me parece que ya estás preparado para llenar partidos, veo un gran potencial en ti. Si realmente quieres demostrar tu habilidad con el wallon, te inuito a que cruces el camino, con dificultad difícil y sin ayudas, a ver si eres capaz de completar el camino más difícil del juego. Entonces, ¿quieres jugar fútbol? Al leer esto, me puse algo nervioso, pues me sentí estafado, pero a la vez impresionado por el modo en que lo decía. Me quedé un tiempo decidiendo, pero finalmente puse que sí, y entonces fue donde empezó todo lo inhabitual. Empecé a hacer el camino, con Alex Junter habiendo cumplido su sueño de ser un futbolista profesional en el Leicester City. Todo transcurrió normal, salvo que no aparecieron los modos donde tenías que entrenar como Alex Junter, sino que directamente pasó a la pantalla de personalización del personaje. Ahí estaba todo normal, así que luego de personalizarlo, entro directamente al enfrentamiento con el Real Madrid. Solo que, al enfrentarme al equipo merende, estos eran bastante difíciles de lo que pensaba, corrían muy rápido, se barrían sin faltas y tenían un muy buen rango del disparo. Para el medio tiempo ya iba perdiendo 3 a 0, así que para el segundo tiempo me planté remontar este partido, pero solo alcancé a meter 2 goles, mientras que el Real Madrid anotó 5 goles más, y el partido terminó 8 a 2 a favor de los merengues. Era bastante difícil, se los juro. De inmediato pasó a la escena de Alex con Cristiano, pero en vez de decir que había encontrado talento, empezó a decirme, pero que torpe eres, esperaba mucho de ti, y lo único que veo es un novato inexperto. No mereces estar en el Leicester, ni en el Real Madrid si pensabas llegar ahí. Me apareció únicamente una opción para hablarle, que decía lo siguiente. Eso ya lo veremos en la cancha pamplinas. Cristiano se fue, y la escena se cortó. El siguiente partido era contra el Manchester United, ahí pensé que esto ya no era parte del modo historia. Aún así, decidí jugarlo. A pesar de haber mejorado, seguía siendo bastante difícil de ganar, por lo que perdí 2 a 4. Mismo marcador con el que perdí frente al Monaco, aunque esta vez logré ponerme al frente en el marcador. Se veía a Alex Hunter desanimado, pareciera que sin ganas de jugar. Perdería con el Borussia Dortmund 2 a 3, hasta que finalmente, conseguí al fin una victoria por 3 a 2 contra la Juventus. En ese partido, logré al fin evitar esos rápidos embistes de ataque, y logré por fin comprender las estrategias del rival para usarlas a mi favor. Cuando gané ese partido, salió una escena bastante rara, era Cristiano mirando desde una televisión el partido. De pronto, se observa su cara, y vi que empezó a sacar sangre por los ojos, y luego por su cabeza. Me asusté mucho con esa escena, quise apagar el televisor, lo conseguí hacer, pero se volvió a prender, ya no se quiso apagar otra vez, y de pronto, se ve una cinemática donde Alex Hunter va a una casa, acompañándolo una música tétrica y triste. Se ve a Alex Hunter con una pistola, buscando a alguien. De pronto, se topa en el sillón con Cristiano Ronaldo, él se encontraba durmiendo con la tele, mostrando aún el partido que jugué ante la Juve. Fue entonces cuando me salieron las opciones. La pregunta por sí sola me dejó bastante asustado. ¿Cómo quieres matarlo? Me salía la opción, estrangularlo, dispararle o despertarlo y torturarlo. No podía apagar la consola ni desconectarla. Tuve que escoger la opción que me pareció el más amigable, que era dispararle. Al elegirlo, vi que Alex Hunter saca la pistola y le da un tiro a Cristiano Ronaldo en la cabeza. Se veía el hoyo del disparo en su cabeza, con sangre que parecía real. La escena se queda negra por unos 10 segundos. La escena termina con la tumba de Cristiano Ronaldo, y sobre ella había una frase que decía. ¿Y ahora quién es el nuevo crack de este deporte? Atentamente Alex Hunter. Después se apagó la consola, y el disco salió disparado de la consola. Estaba demasiado asustado, nunca había sentido tanto miedo por un simple videojuego desde que había jugado Five Nights at the Chumbo Ket, y no había querido sentir esa emoción en esos instantes. Decidí quemar el disco, y luego compré un juego nuevo por 1300 pesos mexicanos. Nunca podré olvidar esa horrible imagen, la cara de Cristiano con sangre en toda su cara, y con ese hoyo en su cane o por esa bala, una imagen que quedará marcado en toda mi vida. Y ahora te pregunto. ¿Estás dispuesto a subir el camino? ¡Oh, Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!